... ¿Estaba en su casa o trabajando cuando ocurrió el sismo? ¿Por dónde vive usted? En la Unión. ¿En la Unión? ¿No ha habido ningún desastre ahí? No. Felizmente, ¿no? Gracias a Dios. Ningún herido tampoco. Pero sí un susto grande. Sí, eso es un susto grande. Sí, para mi hija me agarraron, dos paros me agarraron, ahí me hacían todo. Fuerte era fuerte. Fuerte era fuerte. Se movía, ¿no? Yo, la verdad, a mi señor está caendo, pero ahí metió un motocarro que estaba cruzando, el motocarro desparado, y se dijimos, está pegadillo. El motocarro, ¿cómo se hacía fuerte? Se balanceaba. Sí, se balanceaba. Mi señor, mi señor. Ese era de la micha, lo que, así, así, los que, pronto, los que, así. El último, el más fuerte. Fuerte era fuerte, el otro, ¿eh? ¿Ahí en el motocar? Decían, a los cuartos de la mañana, o sea, va a ver, dice, eh, pues ya después de todo mía. Desde la noche, empezaba a hacer, ya. Ya estaba tres meses ahí, va a ver. ¿Usted ha sentido dos temblores, ha habido? Sí. ¿Uno seguido de otro? Sí. La primera vez sentí, se llora, la renuncia, sentía, porque espantada, muy poquí. Yo pensaba que mi nietita estaba solita, porque no estaba muy bonita la pierna. Era así, quería decir, la agarraron, bien la agarraron. ¿Su nieta estaba sola? Solita estaba. Ella gritaba, no había, no había, 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 no había, había, no fue bajar de la calidad, sabía, como, 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 te ando bajar así, de miedo. Sí, pues. De morar de agua, de azahar en la maíz, de morar, ya, para que esté más tranquilo. Por el río no ha pasado nada, ¿no? Todo está bien. En Lagunas. En Lagunas. Claro, de ahí ha venido, es el epicentro, ahí se ha originado el sismo. ¿Su nombre? Muy bien, don Avilio, gracias. El fluido eléctrico recién ha sido repuesto a las 6 de la mañana, y rápidamente ya las maquinarias están recogiendo los escombros de las secuelas del terremoto de esta madrugada. Entonces, la esquina ha quedado gravemente dañada. Esto es una heladería en la esquina de Bolívar, con teniente César López. Ya las maquinarias han recogido los escombros de este derrumbe, que ha dejado prácticamente inservible este local comercial. Como ven al fondo, varias calles aledañas han sido cordonadas, para evitar el ingreso de motos lineales o motocarts, para evitar nuevas tragedias. El semáforo de la esquina de la calle, teniente César López con Girón Lima, el semáforo está a punto de caer, solo es sostenido por los cables de telefonía, por la base oxidada que tenía, una consecuencia del sismo de esta madrugada. Estamos en el Girón Manco Capac, a pocos metros de la calle Jauregui, que da la plaza de armas. Seguimos en el centro, y aquí, en esta vivienda, el techo ha sido dañado seriamente. Como pueden ver aquí, el material en el suelo, y el techo, cómo ha sido afectado. Este material de concreto nos señala un poblador que es de la parte superior. En esta construcción, claro, la fuerza, el estruendo de los materiales que ha caído ha asustado a la gente. ¿Dónde estaba usted en la hora de la madrugada? ¿Dónde estaba usted cuando ocurrió el terremoto? Acá en la casa. Estaba ahí. Ya sabemos que hemos salido todos, no le hemos podido sacar a mi suegra, porque ella es enguero, no puede andar, ya tenemos hombrales para ponerle acá, si quiera, para que nos desviendan, si quiera. La... Felizmente no había nada de desgracia. De desgracia. Este material que ha caído habrá sonado con mucha fuerza. Ha caído con fuerza. ¿Les ha asustado seguramente? Desde elevado. Desde arriba, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro pisos. De cuatro pisos, chocó contra el techo de la vivienda. Por favor de Dios, como le digo, no ha chocado ninguno. Ninguna persona. Pero sí, ahí se está en el centro de la vivienda. Claro, la casa de la vivienda. Vamos a ver qué dice el presidente. Está viniendo a dar ayuda. Sí, así es. Vizcarra está en camino a Yurimahuas. Vizcarra está viniendo a Yurimahuas. Sí, sí, está viniendo. Esperemos que traiga ayuda. Vamos. Se están siendo acordonadas con cintas de seguridad, donde hay un posible riesgo de derrumbe por el debilitamiento de las paredes. Seguimos aquí en la esquina de Teniente César López con el Girón Lima. Estamos en la calle Castilla. Ahora, esta edificación también está en peligro de caer. Por eso se ha acordonado la calle. O sea, la... Como pueden ver, la estructura ha sido seriamente dañada. Por la hora de la madrugada, el material que cayó no cayó a nadie. No dañó a nadie, pero fue un susto grande que se llevó aquí la gente de Yurimahuas. El tránsito en esta calle está prohibido porque esta pared puede caer en cualquier momento, ¿no? Porque... Se ha debilitado la estructura. Toda la fachada tiene grietas. En el segundo piso las familias han sido evacuadas. Es un local que tenía fines comerciales y también de vivienda en la parte superior. Esta fachada en Castilla, en Marical Castilla, también ha sido afectada. Las rajaduras de la parte superior, la calle está haciendo... En previsión de seguridad está haciendo acordonada, ¿no? En cualquier momento pueden desprenderse el revestimiento y las paredes. ¿No? Es un edificio de uso comercial. No hay habitantes aquí. Ha habido una buena respuesta de defensa civil. Y bien terminó el sismo, personal de defensa civil fue vivienda por vivienda preguntar si había habido daños materiales, heridos. Lo que felizmente no ha ocurrido. Las calles también está desplegado el personal, evitando el tránsito en zonas donde haya un potencial peligro. Esta es la concurrida avenida, la calle Progreso. El techo este local también ha sido dañado. Dentro del local se ha caído el techo, ¿no? Aquí el personal de defensa civil advierte que la pared está peligrosa y hay que alejarnos. Esta pared también está peligrosa por la rajadura que hay en la parte superior. El material se puede caer en cualquier momento y el personal de una habitación atentiendo el peligro. En la calle Progreso también, en esta esquina. En cualquier momento se puede caer esta estructura. Esta esquina. La esquina de Progreso con Tenientes de César López. En cada esquina donde hay un potencial peligro siempre hay un personal de defensa civil, de las brigadas de defensa civil, advirtiendo del peligro para los transeúntes. Esta es la calle Tenientes de César López. Esta pared, becaria pared, ha sufrido un derrumbe. Felizmente no hay daños materiales porque esta parte no estaba habitada, ¿no? Y por la hora de la madrugada también no había personas junto a la pared. La pared de esta vivienda, aquí en esta calle, es un verdadero peligro. En cualquier momento los materiales pueden caer como ya ha caído durante el sismo. El techo también, vean, ahí hay un adobe suspendido en el techo que en cualquier momento se puede venir abajo. Y no solo es un adobe, ¿no? Es toda la parte superior. En cualquier momento por el peso del techo o por una breve réplica o por el paso de un vehículo pesado, se puede caer y venir abajo y lastimar a las personas que estaban aquí. Es otra vivienda seriamente dañada. Los domingos hay izamiento del pabellón nacional con el desfile de las principales instituciones, pero esta vez por el sismo se ha suspendido y todos los escolares están que se regresan a sus casas. Ya no va a haber desfile hoy día. Está suspendido. Aquí en la plaza mayor, aquí en Yurimaguas, donde en esta cuadra han habido mayores daños. Felizmente todos daños materiales. Esta es una antigua casona, aquí en una de las esquinas de la plaza mayor, aquí en Yurimaguas. Luego aquí hay otros negocios, que también han sido afectados. En uno de los laterales de aquí, de la plaza mayor de Yurimaguas. ¡Vamos! 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 Ya el personal de limpieza está limpiando todos los escombros que se han ocasionado en este terremoto. Felizmente los daños no han sido mayores. Esperaba que por la magnitud del sismo hubiera, el desastre causado hubiera sido mucho mayor, pero felizmente no ha sido así. Bueno, seguimos aquí en la calle Comercio. Este viejo solar también ha sido seriamente afectado. Lamentablemente no hay aquí en Yurimaguas una política de conservación de la arquitectura tradicional. Hay una combinación de edificios antiguos que no son mantenidos y junto a edificios modernos que hacen un panorama urbano lamentablemente nada agradable. Aquí se han despedido las mayólicas de aquí, de esta feria artesanal, aquí en Yurimaguas, en la esquina de la calle Comercio con Arica. Dentro ha habido una rajadura ahí estructural, ¿no? Y así también en el... Algunos productos han caído a suelos, perdió bienes materiales, botellas de licor amazónico, artesanías, lamentablemente. En la primera cuadra de la calle Sargento Lórez, a solo unos metros de la plaza mayor aquí en Yurimaguas. Esta es una feria artesanal, centro arte y cultura. Como verán, las paredes de adobe, ¿no? Ha sido dañada. La fachada ha sido seriamente afectada y hay una falla estructural ahí, se ha fracturado la pared. Esto es lo que se ve externamente, internamente, en muchas casas, edificaciones. Está por evaluar todos los daños internos que se ha sufrido. El letrero de este edificio en la calle Sargento Lórez se ha venido abajo. Ya los escombros del revestimiento de las fachadas ya ha sido limpiado por los trabajadores de limpieza pública de la municipalidad. Pero ahí están los estragos visibles todavía, ¿no? Este el letreo prácticamente solo está pendiendo de un alambre, un hilo nada más, que lo sostiene de su ubicación original. ¿Sentiste el terremoto? ¿Sentiste el terremoto? ¿Dónde estabas? ¿Aquí? ¿Aquí vives? No. Ah, ¿pero estabas ahí? Sí. ¿En la madrugada? No. ¿Ha venido personal de defensa civil en la madrugada? No, también. ¿No han venido? A ver cómo estaban, si hay un herido. No han venido, yo estoy aquí de todos. ¿Por qué me han partido la tierra? Sí, pues, sí, le han partido la tierra. ¿Hasta arriba, hasta ahí? No, no, amigo, no han venido. Ya, ok, gracias. Ya, 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 ya. Hace 20 minutos. Cuidado, gracias. Aquí en la playa lo que sí hay son grietas en la arena, ¿no? Esta es arena de playa, próxima al río y que el sismo ha generado esta grieta y es terreno que va a ceder al sismo. Entonces, todas estas viviendas, es terreno que va a ceder a la playa, al río. Entonces, todas estas viviendas van a tener que probablemente ser desalojadas por el grave riesgo que hay en este caso. Aquí, sin embargo, no ha llegado defensa civil. El personal de defensa civil está haciendo todo. La asistencia, la precaución, las medidas de seguridad, aparentemente solamente en el centro. Estas grietas están a pocos metros de la orilla del río. Y en otras zonas de aquí, de los ríos, de aquí de Yurimahuas, en la provincia del Tomazonas, significa que estos terrenos con el tiempo, no sabemos cuándo, van a ceder a la erosión fluvial. No sabemos cuán grave es este peligro y si ponen en riesgo la vida de las familias que viven aquí a orillas del río Yurimahuas. Este es otro de los puertos aquí de la ciudad de Yurimahuas, aparentemente todo es normal. La gente sigue haciendo sus actividades normales. La gente sigue haciendo sus actividades normales. La gente sigue haciendo sus actividades normales.